novedad que viene de la mano de okuma en que se trata de un carrete para los amantes del surf casting el okuma fly surf como podéis ver viene con mariavela roscada tienen bastante suavidad es bastante ligero y como veis con muy buenos acabados y yo diría que es súper excelente los acabados que lleva este carrete para resaltar más su su eficacia viene con tres bobinas dos de aluminio en la que lleva puesta esta y una de polímero ultra resistente la primera de aluminio de baja capacidad para montar hilos finos y pescar en arenales la segunda que también es de aluminio es de capacidad profunda para líneas más gruesas y así poder pescar en zonas en zonas rocosas y la tercera que es de polímero ultra resistente es de capacidad media y por ejemplo la utilizaremos para con un ben 0 25 milímetros en zonas mixtas de arena y piedra al tener tres bobinas la podemos utilizar en varios escenarios de pesca con un mismo carrete en la particularidad que tiene este tipo de carrete es decir en la parte técnica que este carrete que es bastante ligero y que sólo pesa 472 gramos lleva una recogida por huerta completa de 103 centímetros al ser muy rápido es muy polivalente tanto para gente que va por libre como en concurso lleva un freno de 18 kilos lo que hace más que sus más que suficiente para pescadores que lanzan por encima de la cabeza o tipo teje el freno es rápido móvil bastante rápido y la grande la que lleva al cada bobina son de fibra de carbono el pick up está construido de una sola pieza y el guía hilos lleva un revestimiento lo que implica que la línea que a la línea de demás vida lleva un puerto de engrase como veis aquí un puerto de engrase para poder hacerlo para poder hacer para poder hacer el mantenimiento de nuestro carrete la oscilación es súper lenta y la bobina es de 35 tiene el carrete en sí tiene 10 rodamientos 9 en el cuerpo y 1 en el guía hilos y nada esto es lo más importante de este nuevo carrete de okuma el flight surf de okuma pues ya saber que ya lo tenéis disponible en nuestra tienda física aquí del puerto de santa maría sal de pesca y en nuestra web www.tiendasaldepesca.com